RCC Noticias de Última Hora El evento se vuelve a realizar tras no poder hacerlo en el 2021 debido a la pandemia del COVID-19. Esta vez será desarrollada en la Iglesia Evangélica de la Comunidad Yacaira. Generalmente asisten unas 200 a 300 personas y para este año esperan una cantidad similar de personas. En la Relief entran a tomar protagonismos los líderes cristianos de una comunidad indígena como caciques, profesores, profesionales, etc. El objetivo principal es el crecimiento en el liderazgo, madurez y llevar adelante los proyectos con responsabilidad delante del Señor. También tiene un enfoque en la expansión y difusión del Evangelio en las naciones menos alcanzadas del mundo. Para esta actividad se estará contando con oradores indígenas de Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Paraguay. Todos ellos son pastores y líderes muy respetados en sus países en el movimiento evangélico. La organización del Tercer Congreso Nacional Relief cuenta con el apoyo de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay, ACIEP, de la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, APEP y de la Cooperación Nacional Misionera CONAMI. Cabe mencionar que la Red de Líderes Indígenas Evangélicos del Paraguay fue fundado en el 2008 en la ciudad de Santaní, Departamento de San Pedro. En sus inicios, la idea general fue formar una asociación similar a la APEP, con la salvedad que sería dirigida para indígenas y no siendo exclusivo para los pastores. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.